Suba atención por favor, ahora lo que sigue es la orquesta de cuerdas, así que pedimos un encarecido silencio para escuchar y disfrutar esto, que muy poca localidad tiene y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo aquí en San José de Esquina. Hoy dicen que sí, a San José Canta y Baila 2022. San José de la Esquina, culturalmente hoy, cuenta con algo muy difícil de obtener. Una orquesta de cuerdas, privilegio a nivel regional que enaltece nuestra localidad, donde quieras nombrarla. Dirigida por Germán Nozzi, orquesta infantil juvenil de cuerdas que interpreta Belazia. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Los aplazos A la gente con los caballeros cuerda dirigidas por el bloque ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Lo recordaron? ¡Gracias! En este caso es una versión muy, pero muy delicada en la delicada versión que hicieron los chicos de la Orquesta de Cuerdas aquí en San José del Esquivo. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Qué es genial! ¡Qué espectacular! Como soles, esta orquesta se encuentra formada por un contrabajo con violonchelos, violas y violines. Fuerte aplauso para el contrabajo acá en señores. Mirá, levante el arco, a ver, levante el arco, preséntese. Se llama Matías Alexis Galmán. El aplauso en el contrabajo de la gente. A ver, los violonchelos van a levantar el arco y se van a saludar hacia la público. Mirá, en los violonchelos. Isabela Maidán. ¿Dónde está esa? Esa es la película, muy bien que lo están filmando. Estamos saliendo vivos en las ruedas también. Camila Soledad. Jean Pauli. ¡Ajá, muy bien! ¡Cámen! Victoria Bacazur. ¡Oh, la viste! ¡Una! Las violas, que son un poquito más grandes. En violas, Micaela Daniela Bacazur. ¡Vámosle! El señor, muy bien sentado. Mirá, que prolijo, que es para sentarse con el instrumento derechito. ¡Augusto Porfini! ¡Anda, vos! Y en los violines, en los violines, levantar el arco con los hombros y miramos hacia delante porque la gente los quiere aplaudir y de paso que salen las cámaras hermosas juntan hoy. A ver los violines. Estefania Bacazur. Morena Vila Viraldi. Luzvila Marcioni. María Paula Vallejos. ¡Bien! Celene Bartorelli Solana Liz Camarra Mirá, mirá que está chiquitita Hola Solana Levantá bien ahora porque te vieron la gente Hola Solana Ya está tocando, mirá ¿Cuántos años tiene Sol? 8 añitos Mirá, con un instrumento de cuerda Muchísimas, pero muchísimas gracias Perdón, casi me emocioné Muchísimas, pero muchísimas gracias Germán A la orquesta En este bando movil de cuerda de San José de la Esquina Es un privilegio tenerlos Y muchísimas gracias por estar Formar parte De esto que es San José Cantayola 2022 ¿Lo despedimos? Bien fuerte, que se escuchen Un fuerte aplauso De una orquesta Un exitazo Y los gritos Sí Germán Bueno Yo quiero agradecer A todos por estar ahí, por el silencio Para nosotros Tocar el escenario es Lo mejor que podemos hacer Nosotros mostrar nuestro arte Para ustedes, para la gente, para el público Esto que se hizo hoy La verdad que está buenísimo Y aguante la autogestión, ¿no es cierto? Más festivales autogestivas Alcanzan José Muchas gracias Gracias Germán Muchas gracias A ver Se van a dar un exitazo De los Beatles Un exitazo realmente Vamos a ver como sale Bien fuerte chicos, eh Bien fuerte, que se escuche bien fuerte Que la gente escuche Su trabajo en orquesta Vamos entonces El tema se llama You know Submarino ¡Gracias! y los aplausos Chicos, eso, es que todos los que salen Sí, fuerte, 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 fuerte ese aplauso Es valorar el aplauso por tener tantos niños dedicándose a la música de una forma buena